y bueno a todos aquí potatocapsule comentando y aquí les traigo un nuevo video tutorial que me habían pedido de como plantar cacao en minecraft pocket edition este bueno empecemos la verdad que es bastante fácil pero como me lo pidieron pues yo aquí se los traigo lo que necesitaremos será obviamente las semillas que van aquí si quieren polvo de hueso y madera de jungla bueno empecemos, este es bastante fácil solo pondremos aquí troncos de jungla y las semillas de cacao las pondremos aquí a los lados del tronco vale hacemos esto así y prácticamente ya estaría hecho solo si quieren que esté al instante pues agregaremos aquí polvo de hueso y como ven aquí ya están maduras las semillas cuando estén en cafés vale aquí está en medio y aquí está completo ya es bastante fácil de hacer como ven aquí vamos a poner todas para terminar el video ya y pues bueno amigos esto ha sido todo espero que les guste y más que nada que les sirva no olviden dar like suscribirse para más videos y nos vemos hasta la próxima